Bomberos y personal de YPFB acudieron a una fuga de gas que se dio en la construcción de los edificios Las Dos Torres, de la Plaza Isabel La Católica, en la zona de Sopocachín. Estaban realizando una perforación y por equivocación agarraron y perforaron una red secundaria de gas. Se conoce que los obreros realizaban una zanja. En ese momento perforaron una tubería secundaria de gas, por lo que rápidamente se llamó a personal para su reparación. Sí, lamentablemente había una tubería que no estaba según las normas, estaba a unos 40 centímetros y debería estar a más de un metro. Entonces, cuando estaban haciendo los trabajos de abducción de una zanja, dieron como un golpe. Entonces, menos mal, se pudo llamar a los bomberos, al personal de yacimientos petroleros y fiscales bolivianos. Debido al intenso olor a gas, se cortó la vía de la avenida Arce y se procedió a desalojar a las personas que se encontraban alrededor. Bueno, casi 50 metros alrededor hemos agarrado y hemos evacuado a todas las personas para que no exista ningún tipo de peligro. Igual se ha cortado lo que es la de circulación porque era una red secundaria de gas y para que no exista ningún problema al poder solucionar esto. Se conoce que la fuga de gas duró 15 minutos aproximadamente. Sin embargo, la misma ya fue controlada. ¡Gracias!